Ya estamos de regreso aquí en Buenos Días Contigo y bueno, el día de hoy nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio del canal a un chico regiomontano que ha sabido despuntar en YouTube y que ya alcanzó más de 100 mil suscriptores en su canal. Ha sido todo un éxito este muchacho regiomontano y me refiero precisamente a Chuy Sánchez. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Es bien mi gusto. Es un gusto tenerte aquí, pero vámonos paso por paso. Para quienes todavía no conocen la vida o la carrera o lo que ha hecho mi querido Chuy, platícanos cómo surge esta idea de empezar a hacer estos videos de broma. Mira, la verdad yo creo que fue un golpe de suerte. Nunca planeé ser un YouTuber. Toda la vida planeaba yo con entretener, con comunicar, con salir en la tele. Es como cualquier otro niño yo soñaba en estar en televisión. ¿Tú surgiste el canal 28? Surgí en el canal 28. Surgí en el canal 28. Pero yo comienzo a hacer teatro en la prepa. Conozco el teatro, empiezo a hacer teatro, ahí tomaba clases. Y salgo a la prepa, estudio derecho y digo, ay, sabes que esto no es lo mío. Y me voy a Nueva York a estudiar actuación. ¡Wow! Don regreso y estudié mi carrera porque mi mamá era de que tienes que estudiar una carrera universitaria. ¿Y esa fue tu carrera profesional? No, administración. ¡Ah, ok! Después de estudiar actuación allá, regresaste. Y estudié administración en la carrera profesional que tenía que darle a mi mamá, ¿no? Ok. Entonces, de repente me voy al canal 28 y me dan la oportunidad de hacer videos. Ajá. Era hacer bromas en la calle. Estuve ahí en un programa. Los empecé a subir esos videos a YouTube, pero no con la idea de tener un canal de YouTube. Era porque me gustaban, los quería guardar, no quería que se me perdieran. Y mira lo que surgió de ahí. Y de repente, ¡pum! Empezaron a llegar los seguidores por lo divertido que son los videos. ¿Y todos empezaron en la calle Morelos? Sí, todos eran Morelos. Todos eran Morelos. Todos eran Morelos. El video que más reproducciones tiene ahorita son 20 millones y medio. ¡Wow! Y es el que me ha llevado, yo creo que, a tener todos los seguidores. Ahorita tienes más de 100 mil. Tengo más de 100 mil ahorita. Me acaba de llegar la placa. Ahí está la placa. Se las quiero enseñar. Se las quiero enseñar. Aquí dice Iza Rodarte, pero no sé... Bueno, se supone que tenía que decir Iza Rodarte, pero dice Chuy Sánchez. Se equivocaron, se equivocaron. Oye, muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades. En verdad, esto es un... Súper logro. Sí, es un súper logro. Sí, 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 cómo no. Y es mucho trabajo. O sea, yo, pues, te entiendo perfectamente. Te he hecho algunos videítos, pero es un trabajo de estar editando, grabando, la creatividad. Ideando, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. A veces no tienes tanta inspiración. Sí, definitivamente. Y tiene que salir la inspiración. Oye, pero nos dicen ahorita fuera del aire antes de iniciar con la plática, que ya no estás haciendo videos de este tipo de bromas. No, ya me da pena. Pero ¿por qué, hombre? Pues, es lo que te diste a conocer. Sí, es que eso fue hace unos años y ahorita ya tengo 31 y ya me da pena. Es que vamos evolucionando. Ya maduré. Ya maduré. Ya maduré. Ya como que estar en la calle, de repente hacer cosas chuscas, como que ya me da medio pena. Pero a lo mejor tener, quizá, no sé, algún equipo de creativos que te pueda ayudar a hacer esto y no necesariamente que tú estés a cuatro, sino que estés como el autor intelectual. Es que, amigo, es una almohadita que te va llevando a algo más grande. Sí, vas evolucionando, entonces vas compartiendo ahora contenido que ayuda a las personas, ¿no? Mira, en YouTube, en YouTube dije, bueno, ya tengo el canal, ¿qué puedo hacer? ¿Qué más me gusta hacer? Me encanta viajar, es algo que me apasiona viajar. Dije, ah, me voy a grabar viajando. Como quiera, siempre lo hacía, siempre estabas en Instagram y subes una historia. Dije, bueno, ahora lo voy a hacer, pero para el canal, para el contenido, ¿no? La idea es mostrarle el mundo al mundo. Hay personas que, yo siempre pienso, ¿qué es lo que vende? Las cosas divertidas, las cosas que también dan un poco, que te mueven el corazón. Claro. Y, pues, los viajes, ¿no? Los sueños. La gente siempre quiere viajar y por X o Y situación no pueden viajar. No, hay muchísima gente que no, por cuestiones económicas no pueden viajar. Exacto. O por cuestiones de salud. O por tiempo. O por tiempo, o por cuestiones de salud, o porque no hay la manera, simplemente. Exacto. Entonces, dije, bueno, me encanta viajar. Soy muy mochilero. No crean que viajo tanto de... No vengas de primera clase. O te he hecho estrés. Soy muy mochilero y también muy aventurero, muy aventado. Que digo, va, no pasa nada, me voy. Entonces, la idea es esa, como mostrarle al mundo que puedes viajar sin tanta lana, que puedes ir a lugares sin tanta lana, que te puedes agarrar un chorro de lana, que la mejor tú ves en una publicidad con una agencia de que este viaje a Egipto te cuesta 60 mil pesos y te puedes gastar 20 mil, 30 mil pesos, ¿no? En una forma más mochilera. Más mochilera. El buscando ofertas y todo eso. Está dando en la planta. Oye, aparte me encanta como lo platicas porque se ve que tus videos son muy divertidos. Sí, sí, sí. Están medio locos. Mi mamá siempre me dice que, mijita, yo viajo a través de tus ojos. Entonces, supongo que muchas personas viajan a través de los tuyos y eso se me hace increíble, se me hace muy padre. Fíjate que estuvo muy padre porque yo jamás imaginé, aún veo la cifra y no me imagino a toda la gente, como que digo, ah, es un número, ¿no? Realmente no tengo en la cabeza cómo que son muchas personas. Y en Egipto estaba desayunando en el hotel y de repente estaba todo dormido porque habíamos viajado bastante y de repente una señora se me quedaba viendo y de repente decía, oye, tú tienes un canal de YouTube. ¿En serio? Todo paralizado. Sí, me escucharía hablando con mis amigos de eso y digo, sí, ¿por qué? Y el esposo, ay, es que nosotros te seguimos, vemos tus videos, te reconocimos, no sabíamos que eras tú y que sí, que sí, que sí, no. Y yo en shock, pausado, mis amigos voltean y se ven porque ellos son de Brasil y se quedan de que... Y yo, sí, ah, bueno, muchas gracias y se van y mi amigo de que, ay, eres famoso y yo, pues no sé, no sé si soy famoso. O sea, no sé, realmente me quedé en shock porque jamás imaginé que me fueran a reconocer en otro lugar. Al día siguiente me los volví a topar, les pregunté, oye, ¿de dónde son? Eran mexicanos pero viven en Los Ángeles. O sea, nunca han vivido en Monterrey ni en México ni en ningún lugar. Independientemente, vivan en Estados Unidos, que te reconozcan tan lejos, sí está bien. Y les entendiste aparte. Ah, sí, aparte. Oye, y aparte de los videos, nos estabas platicando que haces otra cosa, ¿verdad que sí? Bueno, tenemos, mi familia y yo tenemos una organización que se llama Amate Escobedo. Amate Escobedo. Amate Escobedo, estamos en Escobedo, estamos enfocados en el desarrollo humano y en el desarrollo social. En el desarrollo humano trabajamos mucho con mujeres, con mujeres que están en situaciones de vulnerabilidad, tanto económica como emocional. ¿Por qué venimos a Amate Escobedo? Porque mi mamá un día estuvo igual. Ajá, nosotros venimos de una familia disfuncional, de mi mamá de una mujer golpeada, una mujer maltratada, que alguien más la reconoce, la ayudó a salir adelante, empezó a tomar talleres de desarrollo humano. Su vida giró totalmente, entonces su misión de vida era llegar a más mujeres. Y esa idea de llegar a más mujeres abre a Amate Escobedo y yo soy el director, y ahora mamá pues ya está cansada y yo soy quien lo dirige. También voy a jóvenes, damos conferencias a jóvenes en donde me inviten. Todo es totalmente sin costo, no tenemos ningún costo. Tratamos de utilizar redes sociales para llegar a más mujeres, a más personas, y eso es lo que hacemos. Qué padre, qué bonito. Para la gente que todavía no te sigue y te quiera empezar a seguir o te quiera contactar, a lo mejor para alguna conferencia o para alguna charla, ¿dónde lo pueden hacer? En mis redes sociales, en mi canal de YouTube como Chuy Sánchez TV, suscríbanse a él, por favor, que le den a la campanita. Para llegar al millón. Oye, como los videos, suscríbanse aquí abajo. Denle a la campanita y que si no les gustan los videos, que no digan nada, por favor, por favor. Recomiéndelo a tus enemigos. Si no les gusta. Y pues en mi Instagram, Chuy, John Bajo Sánchez, John Bajo O, y en mi Facebook como Chuy Sánchez O, también. Ahí te localizas. Así es. Perfecto. Muchas gracias por invitarme. Es un placer tenerte aquí y que sigan los éxitos. Muchas gracias, gracias. Que sigan los éxitos. Y te invitamos también por esta labor social que se lleva a lo cabo. Muchas, muchas gracias. Pues yo me voy aquí con mi plaquita. Y nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más de Buenos Días. Contigo.